Soy prueba de lo que la gracia de Dios puede hacer Si supieras lo que yo sufrí Podrías ver lo que ha hecho en mí Cambió mi vida y me transformó Eso es lo que hizo la gracia de Dios Ahora cuento yo la historia De como Él me salvó Por su misericordia Y la sangre que vertió Aunque no lo merecía Su perdón me regaló Por su misericordia Y la sangre que vertió Pensaba que no merecía vivir otra vez Por lo que hice yo Lo que dije yo Y cada mala decisión Muerto estaría hoy Más por la gracia de Dios Ahora cuento yo la historia De como Él me salvó De como Él me salvó Por su misericordia Y la sangre que vertió Y la sangre que vertió Mi Jesús en esa cruz La sangre que vertió mi Jesús En esa cruz Oh Fue mi cruz Que llevó Nuestro Salvador Nuestro Salvador Y ahora yo Libre soy Por la gracia de Dios En la tumba enterró Todo mi pecado Y me redimió Por la gracia de Dios Por la gracia de Dios Fue mi cruz Que llevó Nuestro Salvador Y ahora yo Libre soy Por la gracia de Dios En la tumba enterró Todo mi pecado Todo mi pecado Y me redimió Y me redimió Por la gracia de Dios Ahora cuento yo la historia De como Él me salvó Por su misericordia Y la sangre que vertió Aunque no lo merecía Su perdón me regaló Por su misericordia Y la sangre que vertió Por su misericordia Y la sangre que vertió Por su misericordia Y la sangre que vertió Y la sangre que vertió Gracias Dios